buenos días damas y caballeros hoy traemos nuevos juegos que trae la playstation para que te quedes en casa juega en casa y descargate estos juegos el journey que es de una amantita que va por el desierto que se puede jugar cooperativo con amiguetes y un charte collection la colección de un charte de naja andrei en la que incluye el 1 el 2 y el 3 una de las mejores sagas pues aquí están gratis para que te quedes en casa jugando y disfrutándolos aquí los tenemos para comprar el un charte gratis como lo veis yo no lo tenía pues ahora ya lo tendré y lo traeremos para el canal para que lo disfrutéis lo vamos a comprar para que lo veas que lo compramos que es gratis ya está comprado y el journey también gratis y lo vamos a comprar comprado y si sois de alemania china en vez de daros el un charte os darán el carnat 2 y para los que sois un poquillo así que tenéis ganas de conseguirlo todo os podéis crear una cuenta de alemania y pillaros el juego para los que queráis el journey como se ve ps3 ps4 con lo que podéis ir a la play 3 y pillarlo allí y lo tenéis en las dos consolas o sea que podéis sacar el 100% del juego en los dos sistemas pues esto es todo chicos si os ha gustado la información quédate en casa y juega a tope darle un me gusta suscribiros y campanita a seguir resistiendo jugando hasta la próxima